Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos vea a esta hora a través de las diferentes redes sociales de Enlace Televisión. Les cuento que me encuentro aquí en la instalación del Batallón de Artillería Nueva Granada, donde se lleva a cabo una ceremonia del Día de la Artillería. Esto se celebra el día de mañana, pero debido a situaciones, debido al paro nacional que se va a adelantar en la ciudad, hoy decidieron hacer esta ceremonia de reconocimiento a esos hombres que han venido luchando por la seguridad del pueblo colombiano. Precisamente en esta ceremonia estuvo presidida por el Brigadier General Óscar Rey Linares, él es el comandante de la Quinta Virrada y eso fue lo que nos dio a conocer. Bueno, primero que todo un reconocimiento a todos los integrantes de la divisa negra que hacen gala al lema de ver antes que vida. Ese reconocimiento se ve reflejado en la tranquilidad que se respira, que se vive en el mandalena medio, el sacrificio que dan nuestros soldados de la divisa negra, tanto del Batallón de Artillería de Defensa Número 2 Nueva Granada, como el Batallón de Artillería Teniente General Rojas Pinilla. A ellos mi reconocimiento, mi gratitud y aprecio a los conciudadanos de Barranca Bermeja y del Vandalena Medio que sientan respaldados por esos soldados que lo dan todo por cada uno de los habitantes de esta región. En esta jornada o en esta ceremonia también se dio a conocer o se dieron algunos reconocimientos a algunas personalidades de Barranca Bermeja como al alcalde, a la Secretaría de Gobierno por el trabajo que han venido desempeñando en la ciudad. Asimismo entrevistamos al alcalde encargado Fernando Andrade. Sí, efectivamente vamos a otorgarles el mérito de Yariguíes, que es la máxima distinción que tiene la Alcaldía Municipal, al Batallón Nueva Granada y al BACA Número 2, como reconocimiento por la labor que hacen en toda la ciudad. Le quiero realmente felicitar a todos estos batallones por su trabajo y la administración le hace un reconocimiento muy especial. Bueno, esta es toda la información que se genera ahora desde este punto de Barranca Bermeja, desde aquí, desde esta ceremonia por el Día de la Artillería que adelanta el Batallón de Artillería Nueva Granada. Sigan ustedes con más información desde el estudio.